Si tuvieras que elegir un regalo para Dios, ¿qué le darías? En Levítico 2 leemos que sus hijos le ofrecían ofrendas de cereales, de harina preparadas de diversas formas y mezcladas con aceite, incienso y sal. Eran regalos llenos de gratitud a Dios como un homenaje de su grandeza, un reconocimiento de su poder y una demostración de su misión y dependencia de su gracia. Pero el ingrediente principal de este regalo era la flor de harina o harina fina, la cual es el producto de la cosecha del trigo, solo posible por el poder de Dios y el trabajo de un humano de cegar, moler, triturar y prepararla. Era la suma del don de la germinación de Dios más el trabajo del ser humano. Era devolverle a Dios lo que es suyo con los intereses, esto representa la obra de la vida del hombre que debe perfeccionar los talentos dados por el Creador para ofrecerle un servicio eficaz y duradero. Pero este regalo de harina no debía ofrecerse solo, debía mezclarse con aceite y el aceite es un símbolo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando la vida sea santificada por el Espíritu, cuando esté mezclada con él y ungida por él, solo así podrá ser agradable delante de Dios. Cuando el Espíritu de Dios toma posesión del ser y se difunde en la vida, se manifestará la fragancia de una vida consagrada enteramente a Dios. Te invito a hacer una ofrenda viva, triturada en el molino de las pruebas, perfeccionada en las manos del Creador y santificada con el aceite del Espíritu Santo. Soy Cristian Espejo y esto es lo que mi Biblia dice en Levíticos 2. Hasta mañana. El Espíritu Santo